Muy buenas chicos y sean bienvenidos a su noticiero semanal de Sword Art Online Tenemos la llegada esta semana de una nueva máquina tragamoneras con temática de SAO De igual manera tenemos el regreso de Eira hoy Tan solo por mencionarte un par de spoilers de este noticiero Así que para enterarte de todas las novedades del universo de Sword Art Online de pie a cabeza Te invito a que te quedes hasta el final de este video Y que por supuesto si no te quieres perder ningún otro video como este Puedes activar las notificaciones y suscribirte Al igual que dejar un pulgar arriba y un comentario en la descripción de ahí abajo Para que si Youtube posicione mucho mejor este material Y bueno ahora se Link Start Empezaremos como no como siempre por la sección del anime Y como a grandes rasgos no tenemos novedades acerca de alguna noticia que haya salido Sobre la segunda temporada de D.U. Alternative O en dado caso de la nueva producción de la película de SAO Pues simplemente significa que en esta sección nos quedaremos con estas dos Simples noticias que llevamos arrastrando desde los últimos dos meses Pero bueno dejando un poco eso de lado nos pasamos a la sección de la novela ligera Y ahora si que tenemos noticias muy pero muy buenas e interesantes Comenzamos como no con la producción La confirmación de uno de los tres nuevos spin-offs tipo Alternative Que ya se han confirmado En esta ocasión tenemos ya la producción confirmada de Sword Art Online Alternative Gourmet Seekers La cual nos relata el como dos hermanos llamados Yuzu y Hina reabren un restaurante Un comedor llamado el comedor Adachi Que sus padres anteriormente en la vida real habían inaugurado Adjuntando dos noticias sobre este mismo spin-off Recientemente se ha publicado tanto el prólogo como el primer capítulo de Gourmet Seekers en japonés Y por si fuera poco ya también los chicos de Shooting Stars Can se han encargado de hacer su respectiva traducción al español de dicho contenido En este momento ya está completamente disponible la lectura en línea de este spin-off De igual forma aquí mismo en tu canal de YouTube ya te he publicado tanto una narración completa del prólogo al igual que la review del mismo Así que te los dejaré aquí arriba a la derecha para que les eches un vistazo Y ahora nos pasamos a la categoría del manga En este caso todavía no tenemos novedades acerca del manga de Sword Art Online Unital Ring no ha salido como tal el capítulo 5 y posteriores Todavía no, la traducción todavía sigue pendiente Adjuntando, el manga de Sword Art Online Rheingrad ha sido actualizado Y ahora nos pasamos a la categoría del Gameverse El universo de los videojuegos de SAO comenzando como siempre con Integral Factor El pasado 9 de agosto el juego recibió una actualización Poniendo el juego en mantenimiento que duró un tiempecito Y en compensación este mantenimiento se regalaron 50 gemas arcanas Y adicional a esto la actualización contiene la batalla de clanes Eventos de Yuki, Klein y Juna Banners de habilidades de 4 estrellas con el 20% de descuento Posibilidades aumentadas y todo Integral Factor ha reportado un fallo masivo en los dispositivos Android Y por eso piden disculpas Han solicitado que los jugadores actualicen El juego sigue en una serie de pasos especiales para que no resulte perjudicado El chiste de todo esto es que en compensación por este error Están regalando una vez mas gemas arcanas Y se ha implementado el banner titulado como Orden del Reino Brillante Protagonizado por Lisbeth y Asuna como reinas Y ahora nos pasamos con Sword Art Online Varian Shodan Básicamente el juego de SAO mas reciente Pero que a la vez el mas tieso Si es que me entiendes Para comenzar tenemos la llegada de 3 nuevas cartas de habilidad Si, 3 nuevas cartas y no tenemos personajes Que tristeza verdad pero bueno La primera es de Yuki La segunda es de Seven, la hermana de Rain Y la ultima es de Sachi La primera carta de Sachi que tenemos en el juego SSR Adicional a esto todavía no tenemos ni Battle Royale, ni batalla de evento, ni batalla limitada, ni absolutamente nada de contenido en el juego Sin duda alguna es muy triste este estado de inactividad en el que se encuentra Varian Shodan Literalmente, coloquialmente le diríamos que el juego esta muerto Pero bueno, ya para terminar nos pasamos con Sword Art Online Last Recollection Y bueno, hasta ahora no tenemos noticias importantes que mencionar acerca de exactamente este título Lo único que cabe destacar es que ya estamos a menos de 2 meses para la salida oficial del juego Y ya para terminar este noticiero nos pasamos a cositas extra En Japón, a pesar de que no lo parezca Sao está teniendo una publicidad impresionante con su título más reciente de Last Recollection Restaurantes con temática de Sao, cafeterías y cositas por el estilo Como por ejemplo tiendas Están teniendo una temática exclusiva del juego VTubers exclusivas de Japón Están manteniendo una colaboración pendiente con el universo de Sword Art Online Al igual que todavía se sigue festejando el evento del décimo aniversario del Gameverse En donde no solamente habrá locales sino tiendas completas repletas de mercancía de Sao estarán disponibles Solamente que como te menciono esto será única y exclusivamente de Japón Recientemente se ha confirmado que Sword Art Online tendrá una segunda máquina tragamonedas Llamada Smart Pachinko Sword Art Online Y adjuntando a todo esto también se ha revelado el visual, el key visual de dicha máquina tragamonedas Y un par de recursos visuales que estarán de fondo mientras juegas básicamente esta máquina Y bueno, sí, esas fueron todas las noticias del universo de Sword Art Online de esta semana Realmente es que estoy pensando en hacer un video de retroalimentación Con los fans del estado actual de Sword Art Online actualizado para este año Probablemente lo suba la próxima semana o estos días, no lo sé Pero realmente tenemos que hablar seriamente del universo del estado actual de Sao Y no dejarlo simplemente como una sección de noticias que duran como 7 o 8 minutos que lo subo cada semana Sinceramente ya tenemos que hablar en temas serios del universo de Sao En fin chicos, espero que les haya gustado Informado, amigos y entretenido un poco este video Si así me apoyaréis muchísimo dejadme un pulgar arriba y un comentario en la sección de allá abajo Y como siempre, por ser, vamos a dar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal Que estarán viendo ahora mismo y por pantalla Y las misiones sonoríficas de cada video son para De verdad chicos, muchísimas gracias por apoyar mi contenido Más allá de tan solo ver mis videos Se los agradezco de todo corazón Y bueno, ya se lo saben, como siempre digo Mi nombre es Feidromillete Y nos vemos hacia el futuro ¡Suscríbete al canal!